Bien, para continuar con la comparecencia, tiene ahora la palabra para formular comentarios a su pregunta. La diputada Ana Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos. Usted me cambió de nombre, presidenta, pero no hay problema. Voy a hacer algunos comentarios con respecto a la pregunta que me dieron, digo, a la respuesta que me dieron. A ver, a mí me da la impresión que lo que están diciendo primero es que hay, y lo digo con mucho respeto, una confusión en el tema de responsabilidad, y con esto voy a empezar y voy a ser muy concreta. El artículo 170, en efecto, tiene razón, señor procurador, dice que la Semarnat deberá clausurar temporalmente o parcialmente todas las fuentes contaminantes de las instalaciones, en este caso de la buena vista del cobre. Yo entiendo que ustedes comentan que ya ha sido así. Ahí yo insisto en la pregunta inicial, ¿por qué se da el segundo y tercer derrame si ya están clausuradas estas áreas? Primero. Y segundo, el artículo, tiene usted también la razón, el artículo 43 de la ley minera dice que la secretaría, y así se refiere, será la responsable de hacer una suspensión temporal de las actividades mineras. Pero el secretario de Economía ha dicho aquí que es responsabilidad de usted dar el dictamen. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es si estamos frente a una confusión dentro del mismo Ejecutivo Federal o hay alguna confusión en la interpretación sistémica de la ley. Y en este tema específicamente le voy a preguntar sobre cómo se va a conformar el delito. Usted ha hablado de hechos ilícitos y dolosos, pero no hay todavía, es decir, más allá de lo que nosotros conocemos que usted ha hecho una denuncia frente a la Procuraduría General de la República, de la cual, por cierto, el procurador nos dijo que no había avances, y se lo dejamos también para que ustedes puedan, es decir, empujar que haya avances en este tema. No nos queda claro si van a interponer una denuncia más allá del daño ambiental. Y se lo pregunto por lo siguiente, usted es el tercer secretario, el procurador, el secretario de Economía y ahora, perdón, y ahora usted, el procurador, nos dicen que es mucho más rápido primero negociar el reforzamiento del daño y luego irnos a un procedimiento legal. La pregunta en concreto es si están ustedes entonces prefiriendo la negociación en lugar de la aplicación de la ley, que por cierto ya es muy laxa, porque aquí a todos nos queda muy claro, en efecto, que los diputados nos tenemos que poner a trabajar en modificar la ley, pero si ustedes me han dicho, me dijo el secretario de Economía, que si nos íbamos al amparo, entonces nunca iba a pagar la mina y usted dice que si nos hubiésemos ido a un procedimiento penal o un procedimiento legal, entonces vendría mucho más tarde el resarcimiento del daño. A mí me preocupa entonces que el mensaje que está mandando el Ejecutivo, y con esto concluyo, a quienes van a venir a explotar nuestros hidrocarburos, es que en este país la aplicación de la ley no es prioritaria y que vale más la negociación que la aplicación de la ley, porque entonces somos rehenes de aquellos que vienen, contaminan y que nosotros para poder pedirles el resarcimiento no les iniciamos procedimientos legales. Yo con esto concluiría, no sin antes solicitarles de nuevo, que toda la serie de preguntas que hicimos, me las pudieran hacer llegar por escrito y específicamente en lo que tiene que ver con el fideicomiso, señor secretario, hemos entrado a la página, hemos conocido los detalles, pero lo que no nos queda claro es cómo se está manejando el padrón y el monto por persona, es decir, sí el monto general del resarcimiento del daño ecológico, que es lo que ustedes tienen informado, pero qué pasa con el impacto sobre todo de salud de las personas, que creo que de eso, al menos en lo que nosotros tenemos conocimiento, nadie se ha ocupado. Muchas gracias. Gracias diputada, tiene el uso de la palabra la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Gracias presidenta. Señor secretario, la posición geográfica de nuestro país nos permite que seamos uno de los países con una gran diversidad biológica, comparados con Brasil, Colombia, Indonesia, China y Australia. De ahí que nuestro país ocupa el segundo lugar en diversidad de mamíferos y el cuarto en anfibios. Lamentablemente, la pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de quebranto de biodiversidad, al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas. La ONU advirtió además que esto está generando deterioro y desaparición de las áreas naturales que sirven de descanso para las aves migratorias, lo que en consecuencia podría determinar la extinción de muchas de ellas. El caso más representativo de lo anterior es la mariposa monarca, la cual ha sido, ha visto perturbada su área de descanso por las obras de construcción en las costas de California y la tala de los bosques de Ollamel en México. En la temporada pasada se registró un 59% de reducción de las áreas ocupadas de la mariposa, para las colonias que hibernan en México, el nivel más bajo en 20 años. Las últimas estimaciones señalan que en nuestro país se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques nublados y los manglares y en menor grado en matorrales y bosques templados. Los ecosistemas más accesibles productivos son mejores suelos y en lugares planos han sido los más transformados. Por lo que yo pregunto, ¿cuánto espacio deberían reservarse para conservar la biodiversidad por razones inherentes que han guiado los principios de desarrollo sustentable? ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto se invierte en biodiversidad? ¿Cuál es el promedio internacional? ¿Es suficiente para México considerando la importancia de la biodiversidad en nuestro país? La deforestación sigue creciendo en un modo alarmante en el país. ¿Qué acciones se implementarán para lograr reducirla considerablemente a corto plazo? Y ahora que viene la discusión del presupuesto, señor secretario, la propuesta que nos van a hacer de parte del Ejecutivo me preocupa mucho, seguramente van a darle más importancia a otros sectores, a otros grupos, a otros temas. El medio ambiente, así como el tema hoy por hoy de la igualdad de género, también tiene que ya ser un eje rector para todos los presupuestos que se puedan hacer para este país. Señor secretario, yo estoy a sus órdenes para escuchar sus respuestas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el funcionario compareciente para dar respuesta. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Mire, el tema particular de las UMAS, de las unidades para el manejo, la conservación de la vida silvestre, lo señalaba yo hace un momento, preciso las cifras. En el país tenemos hoy en día 12 mil 317 UMAS. Ellas cuentan con una superficie autorizada de 38.4 millones de hectáreas, que en números redondos representa el 19.5 por ciento de la superficie del país. En este año, diputada, la Semarnat incorporó 310 nuevas unidades de manejo, que como lo señalé hace un momento, le queremos dar prioridad a todas aquellas UMAS que buscan no solamente preservar el medio ambiente, preservar la biodiversidad y el capital natural, sino también combate a la pobreza. De estas 310 UMAS que se autorizaron, 49 son de manejo intensivo, o sea, que se hacen en espacios más o menos confinados, y 261 son en manejo en vida libre, o sea, son espacios abiertos. Y la superficie total son 419 mil hectáreas. Sin duda, nuestra prioridad es poder incrementar los recursos para estas unidades de manejo. Y déjeme decirle, diputada, que de los recursos que nos asigna ustedes, la Cámara de Diputados, en todos aquellos posibilidades que tenemos de hacer ahorros, no estamos incurriendo en su ejercicio, estamos generando ahorros. En todos los casos, los transferimos, los transferimos para programas sustantivos, como es el caso de las unidades de manejo. Le puedo poner un caso concreto. El año pasado, el monto aprobado fue de 171.4 millones de pesos. Sin embargo, gracias a los ahorros que obtuvimos en otros programas, lo incrementamos en 106.5 millones de pesos para llegar a los 277 millones de pesos a los que hacíamos referencia hace un momento y que fue con los que apoyamos a las unidades de manejo que pudimos apoyar durante, que estamos apoyando durante el presente año. Sobre el tema particular de la mariposa monarca, sin duda es una preocupación que todos tenemos. Seguramente usted sabe que en la reunión trilateral que tuvieron hace unos meses en la Ciudad de Toluca el presidente Peña con el presidente Obama y el primer ministro Harper, uno de los temas que el presidente Peña llevó a la mesa fue precisamente el de la mariposa monarca, por las preocupaciones que usted bien señala. Y lo que los especialistas, lo que los científicos nos han dicho, es que la causa principal de la dramática reducción en la llegada de la mariposa monarca a México, son las prácticas agrícolas que se tienen en Estados Unidos. Las prácticas agrícolas están acabando con el algodoncillo y esto ha ocasionado que las mariposas no tengan esos corredores para poder llegar al país. Y esto ocasionó la reducción en la llegada a México. Lo que sí le puedo decir, diputada, es que, y esto está comprobado por los propios organizaciones no gubernamentales, es que prácticamente la tala clandestina está en cero en la zona núcleo de la mariposa monarca y en la zona de amortiguamiento. Hemos logrado involucrar a las organizaciones ejidiales que están relacionadas o que son propietarias de este recurso y ellos son los primeros en reconocer que lo mejor que les puede pasar es seguir preservando estos bosques, precisamente para cuidar a la mariposa monarca. Los otros los estamos apoyando con el pago de servicios ambientales, desde luego, y con el equipamiento para que ellos puedan seguir manteniendo la vigilancia y garantizando que no hay tala clandestina y que no se está afectando a estas especies. Y quiero decir que a raíz del mandato que recibimos en esa cumbre trilateral, yo a los pocos semanas tuve la oportunidad de reunirme con la secretaria del interior de Estados Unidos con Sally Yule y después con Leona Aglucac de Canadá para discutir las medidas que debemos de tomar de manera conjunta. Creamos un grupo de trabajo trinacional en donde México decidió invitar a organizaciones no gubernamentales, a científicos académicos externos al gobierno y desde luego a funcionarios públicos. El caso particular del gobierno de Estados Unidos, ellos decidieron única y exclusivamente invitar a funcionarios públicos y en el gobierno de Canadá invitaron a funcionarios públicos, a científicos y a ONGs. Yo espero que muy pronto y previo a la que se acerca la temporada de que llegue la mariposa hibernar, podamos tener ya algunas propuestas concretas que nos permitan garantizar el cuidado de esta especie tan emblemática y tan importante. Y finalmente, diputada, quiero reiterar el compromiso del gobierno del presidente Peña Nieto para cumplir en el 2020, antes del 2020, en el 2018, las metas que México se comprometió en para poder llegar al 17 por ciento de área natural protegida en las zonas terrestres y el 10 por ciento en aguas marinas y costeras. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Estamos dándole hoy prioridad a poder culminar todos los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. Nosotros, diputada, estamos convencidos que mantener y sostener la biodiversidad que se da en las áreas naturales protegidas no está peleado con que se puedan llevar a cabo actividades sustentables. La gran mayoría, diputada, a diferencia de lo que sucede en otros países, en otros países los parques nacionales son propiedad de la nación, son tierras nacionales, o sea, pertenecen al gobierno. El gobierno no puede decidir qué hacer o qué no hacer en estos parques nacionales. En el caso particular de nuestro país, las áreas naturales protegidas, la gran mayoría son tierras propiedad o de ejidatarios o de particulares. Por eso, a la vez que cuidamos la preservación de la biodiversidad y de los ciclos de vida que se dan ahí, también tenemos que garantizar que se puedan llevar a cabo actividades que permitan la sustentabilidad y que le ayuden al propietario del recurso a obtener mejores condiciones de vida. Tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por tres minutos la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Gracias, Presidenta. Sin duda, todas estas dudas y estos cuestionamientos se dan precisamente por la preocupación que está causando el cambio climático en nuestro planeta. Y ver que nuestro pedacito de biodiversidad que queda está en manos del ser humano, pero también de quienes están regulando el uso y manejo de lo que queda, pues es lo que nos hace en el Grupo de Movimiento Ciudadano expresar nuestra preocupación. Coincido y comparto, por supuesto, el dato que me presenta, señor secretario, en el sentido de que la tierra o las áreas protegidas están en manos de particulares o de ejidatarios. Y en ese sentido yo sí quiero comentarle que los que venimos de zonas rurales o de zonas indígenas, de pueblos indígenas, somos los principales comprometidos con la conservación de nuestro medio ambiente. Allá estamos procurando ya no usar insecticidas, ya no usar herbicidas, ya no usar fertilizantes. Estamos buscando una alternativa para darle vida a la tierra, seguirla teniendo para muchos años más. Sin embargo, ahí no está, desde mi opinión, ahí no está el éxito de la conservación del medio ambiente cuando lo que a lo mejor usamos para cultivo o para nuestro sustento, no tiene ninguna comparación con lo que los grandes grupos, los grandes corporativos están haciendo de destrucción a nivel mundial. Estamos conscientes de que lo que va a pasar con la extracción del gas natural, estamos preocupados con lo que va a pasar con el tema de que las áreas que hoy están protegidas gracias a lo que los legisladores estamos haciendo en Cámara, va también a estar vulnerable a que vengan los grupos depredadores de estos que se llevan todo y nos van a dejar más pobres en materia, en el tema natural. Entonces, ahí está, ahí es donde yo creo que debemos todos unirnos, organizarnos para defender nuestro territorio. Los campesinos que están allá ahora protegiendo la tierra, lo están haciendo, es como sostener ahorita una pared muy grande nada más con nuestras manos. Pero en realidad el secreto y yo creo que la solución la tenemos los que hoy estamos aquí sentados. Tenemos que reglamentar más esa parte, tenemos que ponerle candados a los que van a venir a extraer nuestro petróleo porque vienen a depredar nuestra nación. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para concluir con la primera ronda de preguntas. El diputado René Fugiwara Montelongo, del grupo parlamentario Nueva Alianza, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Antes que nada, me gustaría darle la bienvenida al maestro Juan José Guerrabat, secretario de Recursos de la Semarnat. Desde Nueva Alianza, la gestión del medio ambiente y en particular la visión sustentable que se tenga respecto al diseño e implementación de políticas públicas, representa uno de los temas que durante toda la 62ª legislatura han motivado el trabajo de nuestro grupo parlamentario. Y en ese orden de ideas, compartimos que la recién aprobada reforma energética abre una gama de oportunidades muy importantes para este desarrollo económico y social. Pero también creemos que esta misma reforma energética también representa un importante reto en materia medioambiental. Por ejemplo, en cuanto a las energías renovables, observamos que aún el camino por andar se vislumbra bastante extenso. Sabemos que la llamada transición energética requiere de un compromiso que va desde las etapas legislativas hasta el diseño e implementación de las políticas públicas que buscan el aprovechamiento de energías renovables y tecnologías limpias. Estamos convencidos que la ruta para propiciar una gestión ambiental con perspectiva sustentable requiere de acciones precisas por parte del Estado. Y en este sentido, sostenemos que no podemos ni debemos reducir las acciones a la distribución de guías y programas que fomenten este tipo de energías alternativas, mucho menos soslayar la oportunidad histórica que se nos presenta para incluir mecanismos más efectivos para impulsar el uso de este tipo de energías. En Nueva Alianza, reconocemos los esfuerzos que la dependencia a su cargo, señor secretario, ha llevado a cabo en este sentido. No obstante, también observamos que limitar la estrategia a un sistema de certificación que consiste básicamente en pagar por contaminar y que además se limita a fomentar las energías limpias y no las renovables, sería desaprovechar la oportunidad de garantizar el enfoque sustentable para esta y nuestras futuras generaciones. Además de que estaríamos obstaculizando el objetivo que como país nos hemos planteado para alcanzar una mayor participación de combustibles no fósiles. Señor secretario, hay coincidencia plena para alcanzar estas metas. México requiere de mecanismos legales más robustos en favor de las energías renovables y sabemos también de las limitantes en este sentido con las que se encuentra su dependencia, las cuales imposibilitan en muchos casos cumplir a cabilidad con lo planteado en la ley. En este sentido, un primer planteamiento por parte de mi grupo parlamentario sería con base en las oportunidades que nos presenta la reforma energética, ¿qué estrategias y acciones podemos implementar desde la Semarnat para impulsar la integración efectiva del uso de energías renovables y tecnologías limpias? Y finalmente, en una segunda pregunta, señor secretario, el tema de la gobernanza ambiental que estriba fundamentalmente en robustecer los mecanismos de participación social en la gestión del medio ambiente también es un tema central que preocupa al grupo parlamentario de Nueva Alianza. La importancia de que se informe, se garantice la participación de la sociedad en las políticas públicas ambientales reside en el hecho de que cualquier decisión de la autoridad administrativa que interfiera con el medio ambiente tiene un efecto directo o indirecto en la población local o aledaña al ecosistema. Ayer también durante la comparecencia del director de la Conagua, estuvimos platicando sobre cómo muchos de los vertidores y muchos de los momentos de contaminación ocurren en espacios privados y requieren de esa denuncia o requieren de esa participación social para poder ayudar también a solucionar el problema. Entonces, esta pregunta sería, si usted piensa que se debería llevar a cabo una reforma legal para poder ampliar los mecanismos de participación ciudadana en materia medioambiental. Por su atención y paciencia, compañeras y compañeros, señor secretario, les agradezco. Tiene el uso de la palabra para dar respuesta hasta por cinco minutos el funcionario compareciente. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Si me lo permite, me quiero apoyar en una presentación que traemos sobre lo que yo sigo considerando las ventajas ambientales de la reforma energética. La que sigue, sí, por favor. Diputado, según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y del mismo INEGI, hoy por hoy la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero, 66, casi 67 por ciento, sigue siendo el sector de la energía, no solamente la producción de energéticos, sino también el consumo de los energéticos. Este cuadro que fue publicado en la quinta comunicación que se publicó en el 2012 por el entonces Instituto Nacional de Ecología, hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, gracias a la Ley General de Cambio Climático, nos da estas cifras de manera contundente. La que sigue, sí, por favor. Hace un momento ya se ha referencia a la necesidad de poder contar con fuente renovable de energía. Y diputado, créame lo que cuando yo fui diputado, cuando tuve el honor de ser miembro de este honorable congreso, fui uno de los principales promotores de las energías renovables. Ya al rato, hace un momento hice referencia a algunas experiencias en lo personal que viví. Y le puedo, le quiero poner un caso particular, que es el caso de España. España, durante los últimos años, ejerció una promoción importantísima, tal vez como pocos países en el mundo, para promover y facilitar el uso de energía renovable. Lamentablemente, España posteriormente entra en una crisis económica, crisis económica muy severa, que inclusive toda Europa estuvo preocupada y todo el mundo estuvo preocupado. Y entre otras de las causas que ocasionaron esta crisis económica en Europa, fue precisamente por el exceso de subsidios que estuvo otorgando para la generación de este tipo de electricidad. Yo creo, diputado, estoy convencido que es indispensable tener energía renovable. Y la tenemos que fomentar y la tenemos que apoyar y la tenemos que facilitar. El problema que tenemos, diputado, es que esto se tiene que dar bajo condiciones del mercado. Hoy, año con año, día con día, los costos de generar electricidad renovable van a la baja, tanto en la fotovoltaica particularmente, como en la eólica. Y en México, una importantísima que tenemos, la geotermia, que sin duda habría que, gracias a la decisión de ustedes, hay una ley específica para fomentar la energía, la energía geotermia. Pero, mientras esas condiciones se dan, diputado, yo creo que el país no puede reducir su participación en la generación de energía limpia, en los términos como hoy se está definiendo. Y mire, según los datos que tenemos, que fueron elaborados internamente en la Secretaría y con la Secretaría de Energía y también datos del INEGI, actualmente, el 48% de la electricidad en México se genera con carbón, combustóleo y otros combustibles residuales de Pemex. Al cambiar a gas natural, e insisto, yo sé que aquí he escuchado algunas opiniones que dicen, si podemos tener energía renovable, ¿por qué vamos a hidrocarburos? El problema, diputado, es un problema económico. Pero, mientras se sigan otorgando subsidios para la energía renovable, va a ser muy complicado masificar la generación de electricidad con energía renovable. Yo espero, estoy convencido, estoy seguro, que muy pronto la humanidad va a tener que bajar los costos de la energía renovable. Pero, mientras eso sucede, debemos de estar generando electricidad y energía con lo que tenemos disponible y con lo más limpio posible. Si nosotros logramos generar la electricidad con gas natural, vamos a lograr reducir 86 millones de toneladas de CO2 equivalente en un año y vamos a reducir el 100% del dióxido de azufre y vamos a reducir el 99% las partículas, que son partículas que afectan dramáticamente la salud humana. Para que usted, diputado, se dé una idea, la generación anual de basura municipal, de residuos municipales e industriales en el país. O sea, la basura que las empresas y nosotros en nuestros hogares estamos generando año con año, representa 42 millones de toneladas. Imagínese usted que lo que estamos emitiendo a la atmósfera de gases de efecto invernadero solamente por la generación de electricidad es el doble de esa basura. Imagínese usted lo que eso representa para el medio ambiente. Evidentemente, yo le compro 100% la idea, compro la propuesta que están haciendo algunos partidos políticos para hacer una transición energética. 100% estoy de acuerdo. Pero mientras eso puede suceder, tenemos que optar por la opción que yo considero nos puede ayudar a alcanzar beneficios intermedios, como en este caso es el gas natural. Lograríamos, insisto, la generación por electricidad es el doble de la basura que producimos en el país. La que sigue, sí, por favor. Y otros beneficios adicionales tendríamos, no solamente por la electricidad, sino a través económicos para los usuarios, el dióxido de carbono, los noxes que son precursores del ozono, los compuestos orgánicos volátiles, el monóxido de carbono, etcétera, y las partículas negras, sin duda a través del uso de gas natural vamos a lograr reducir y mejorar las condiciones para todos ellos. Imagínese, diputados, mientras en Argentina, para dar un dato comparativo, hay del orden más de dos millones de vehículos que usan gas natural, en México tenemos solamente siete mil. Por eso lo hemos estado promoviendo en algunos estados del país y esperamos que al final de la administración podamos contar con 50 unidades en México que puedan, 50 mil, perdón, vehículos o autobuses que se muevan a gas natural. La que sigue, por favor. La que sigue. Y, mire, diputado, estos son algunos de los potenciales que podemos aprovechar de energía renovable gracias a la reforma energética. No sé si me pasen el modulito ese que traemos. Usted verá, diputado, actualmente, porque es lo que históricamente, históricamente, se ha generado en el país de energía renovable. Hay que reconocer que en los últimos años el país no fomentó… No, en los últimos años el país no alentó la energía renovable. No solamente no lo alentó, sino lo estuvo desalentando. Yo lo que le puedo decir, diputado, es que hoy en día, hoy en día, gracias a la reforma energética que ustedes aprobaron, tenemos el mejor instrumento para promover la energía renovable y desde luego la de energía limpia. Mire, traigo este módulo, perdón, lo voy a mostrar primero a la derecha a usted, diputado. Este es un módulo que hicimos en cooperación con el Centro Mario Molina y en la propia secretaría. Actualmente, la energía la estamos generando con coque de petróleo, con carbón mineral y con combustóleo. Y lo que nosotros estamos buscando poderlo hacer con una energía más limpia, que es el caso del gas natural. Aquí usted podrá ver, se la dejo para que al rato la revise, la cantidad de emisiones que genera el gas natural versus la cantidad de emisiones que generan con lo que actualmente estamos produciendo electricidad. Yo lo que le diría, diputado, necesitamos obtener el gas natural por las mejores condiciones y los mejores medios posibles para garantizar que tenemos una reforma energética y para poder garantizar que las emisiones de gases de efecto invernadero las estamos reduciendo. La muestra era para acá del otro grupo de diputados. Aquí, en el círculo, ustedes ven, según los cálculos que se hicieron, cómo es el nivel de emisiones que se genera con los diversos tipos de combustibles, con coque de petróleo, con carbón mineral y con combustóleo pesado. Nosotros, desde luego, queremos aquí, y las dos que siguen, que es eólica y energía, cualquier tipo de renovable, que es la que sigue acá, es la que todos desearíamos, pero mientras las condiciones económicas que tengamos en este tipo de energías se dan, hasta entonces, yo creo que tenemos que optar por la opción más importante y más viable para México que yo en lo personal considero que es el gas, el gas natural. Insisto, lo ideal sería lo renovable, pero mientras eso sucede, las condiciones económicas se dan, sin duda, el gas natural es la mejor opción para el país, en lo personal así lo considero. ¡Gracias!